El Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud Federal que tú representas aquí en Sonora, ¿cómo está? ¿Tiene mejores prestaciones? ¿Va en decremento sus garantías? ¿Cómo están? En realidad nosotros como Sindicato Federal nuestras garantías se ven desde la Federación de Sindicatos y el Sindicato Nacional de Salud. Afortunadamente nosotros hemos concluido un buen aumento del 5.4% al 1 de mayo, lo vamos a pagar ahora en octubre y yo creo que es justo el reconocimiento a la gente que se dedica a dar salud a los honorenses. En este caso del Sindicato de Salud a nivel nacional. En este ánimo, ¿cómo han trabajado en estos cuatro años al presidir el Ejecutivo Guillermo Padrés? ¿Cómo han trabajado con él? ¿Ha habido avances? ¿Ha habido retrocesos? Porque en materia de salud siempre hay muchas necesidades, pero tú puedes valorar desde el punto de vista de los trabajadores. No, no, definitivamente la administración ha ido avanzando. Tenemos que entender que este año la austeridad nos pegó duro, porque al final de cuentas la salud no se puede parar. La salud es dinámica y lo que dejas de hacer hoy y mañana te cuesta tres o cuatro o cinco veces más. Entonces, básicamente con el reforzamiento del gobierno del Estado, con la claridad de los puntos de bajar el dinero que pertenece a Sonora a través de Seguro Popular y de nuevas implementaciones de nivel federal, pienso yo que se retomará un sendero muy claro en salud y tendremos los honorenses la salud que nos corresponde. ¿A cuántos trabajadores corresponde la delegación que tú representas? Pues ahorita estamos cerca de 7 mil personas. ¿A nivel estatal? A nivel estatal. ¿Y en este ámbito entonces se encuentran resguardados sus derechos laborales? Sí, sí. Nosotros nos manejamos en el apartado B, somos con condiciones generales de trabajo y como te digo, las mismas condiciones generales de trabajo imperan para toda la República, más los convenios que se hacen con el secretario de Salud, José Bernardo Campillo, y el gobierno del Estado. Yo creo que de una u otra manera nosotros hemos avanzado aquí, hemos avanzado en nivelación de gente que era enfermera, licenciada en enfermería, que no tenía su plaza, lo hemos nivelado, hemos nivelado trabajo social, estamos nivelando médicos especialistas, estamos nivelando auxiliares de enfermería, psicólogos, químicos, entonces en un afán de que cualquier economía que haya en el capítulo mil utilizarla de manera adecuada y conforme marca la ley, pues hemos estado avanzando. Se trata de llegar a casi mil personas que no estaban ganando de acuerdo a los estudios y a las actividades que hacían en nuestros hospitales y centros de salud en todo el Estado. Entonces básicamente en eso hemos encontrado un fuerte apoyo del gobierno del Estado, del secretario Bernardo Campillo. Y bueno, en salud se necesitan mayores insumos, mayor equipamiento, porque es dinámico el equipamiento que pusiste hoy, el mañana no funciona porque es un uso constante. Y bueno, la renovación de esos equipos es básica y es por lo que vamos a fundar con el Secretario de Salud para que los equipos, los instrumentos y los insumos pues estén llegando a todas las unidades. Yo vuelvo a reiterar, la reorganización del Seguro Popular, del presupuesto federal y del gobierno del Estado, yo creo que nos dará un rumbo más claro en lo que resta de este sexo.